Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, y hoy vamos a hablar un poco de las últimas y variadas skins que han salido a la luz desde la exclusiva del trampero para Nintendo Switch, hasta nuevas skins para la bruja, para Scream, Ghostface, y bueno, también para Survivors que están bastante interesantes, y aparte de todo esto, y de comentaros las que seguro se van a venir por el canal, quiero comentaros también algo muy interesante. Y es que del 18 al 23 de julio va a haber una especie de convención muy conocida por mí, soy bastante fan del coleccionismo, merchandising y demás, y se va a celebrar la San Diego Comic Con, y eso que viene a significar para Dead by Daylight, pues la verdad es que han hecho un anuncio hace relativamente poco de una figura del Grave, del Invisible, de la marca Gecko, una marca que bueno, no es muy conocida por ser asequible a todos los bolsillos. La verdad es que rondan en torno a los 200 euros en adelante de la figurita, de hecho hay algunas de Dark Souls que incluso pueden duplicar o casi triplicar el precio, pero bueno, en este caso al ser escala 1-6 y visto lo visto, imagino que ronden en torno a los 200-300 euros, más de cara ya a los 300 que otra cosa. Lo que se ha podido ver es una especie de prototipo bastante detallado de la Invisible, que bueno, ¿qué queréis que os diga? Falta del resultado final, de ver el pintado y todo esto, pues no me dice gran cosa y sobre todo por 300 euros. Eso sí, en la San Diego Con Me con lo que van a hacer es presentar el trampero, que me llama mucho la atención, y el hillbilly. Y ya os adelanto que por el canal, en el 2020, si esto sigue activo y todo va según lo previsto, al menos una de las dos caerá y obviamente haríamos algún unboxing o algo así, porque realmente, bueno, soy bastante fan de este tipo de cositas, de hecho tengo un par de figuras de la marca Gekko en la colección personal que tengo y la verdad es que al menos tener la de la bruja, si es que la llegan a sacar, porque van a sacar 5 modelos de Dead by Daylight, aún no se saben los otros dos cuáles serán, 3 están confirmados, el trampero, el invisible y el hillbilly, pero de los otros dos aún no se sabe nada, de todas maneras el hillbilly tendría que caer sí o sí y luego el trampero, pues ya veríamos a ver cómo van las cosas, de todas maneras, la verdad es que, aparte de la foto promocional, no han hecho nada más en cuanto a presentación, lo que posiblemente, pues en un futuro vlog, se vendrán todas las fotos que haya en esta Comic Con, más adelante y detalladas y todo esto, porque realmente, pues oye, ¿por qué no? Es bastante interesante, incluso sacaron una figura de un trampero chibi, bastante pequeñito, el cual, pues ya es algo más asequible, dentro de lo que se podría llamar un precio razonable, 50 euros aproximadamente ya de pre-order para el 2020, primer tercio del año, más o menos, hombre, 50 euros por una figurita de unos 14 centímetros, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es que coleccione yo demasiado ese tipo de figuras, pero oye, ¿quién sabe de aquí al 2020 lo que puede pasar? Lo que sí que es seguro es que más adelante, cuando haya alguna que otra noticia más, o modelajes definitivos o pintados y tal, también se vendrán por el canal a modo de vlog y, bueno, junto con otras noticias y cosas para hacer un vídeo completito y ya está. Básicamente, hablando de lo que viene a ser Gecko, esta marca de figuras que han obtenido la licencia de Dead by Daylight, sacarán cinco modelos, entre ellos esos tres confirmados y esa es, de momento, toda la información que hay, dejemos este tema. Aparte, y ahora empecemos a hablar un poquito de las skins, porque de hecho, ya sabéis que yo tengo Nintendo Switch, así que a ver las condiciones que ponen para esta skin del trampero, porque sería bastante interesante poder traerla por el canal, intentaré traerla a ver si no ponen muy restrictivo el tema de conseguir esta skin y, bueno, sería un buen vídeo. Pues contando con esa skin, he contado, si no he contado mal, 14 skins nuevas que se vendrán al juego. Mi yo interior llora, unos 140 euros de skins. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, aquella persona que se compre por coleccionismo en el juego, o porque le gusten todas, porque, bueno, no sé, le gustan todas las skins y demás, 140 eurazos va a tener que invertir. La verdad es que, bueno, en otras estores es más económico, ¿no? En mi caso serían unos 140 euros. Me parece una puñetera locura. Ya pueden estar sacando estas 14 skins a lo largo de todo lo que queda de año, porque la verdad es que el ritmo que llevan, ojo, sin contar las nuevas que van a sacar del Detective Tab y La Cerda, y otras tantas que se han anunciado también, más adelante es posible que puede que se vengan otros asesinos con licencia, Dios nos escuche, ¿no? Michael Myers, por ejemplo, otro tipo de indumentaria, con una Laurie Strode que también se venga en un pack, como van a hacer ahora con el Tab y la buena de Amanda. En fin, veremos qué pasa. De momento, analicemos las skins. Primero, por los Killers, ¿no? Vamos a empezar por la del Tramper. La verdad es que este Trampero, medio troglodita y demás, pues no está mal, aunque no se va a venir por el canal. Directamente la descarto por el simple hecho de tener un montón de skins para el Tramper, me llama algo la atención el pedazo de mazo, pero poquito más, sinceramente. Ghostface. Esta la voy a dejar a vuestra elección, porque se ha venido contenido de Ghostface, que es una brutalidad. No sé cuándo la van a sacar, pero igualmente, pues no sé, dejadme en la cajita de comentarios si os gustaría, si no, si la veis muy parecida a lo que ya tiene, una especie de máscara plateada que no está nada mal, una indumentaria que puede ser bastante interesante. Hombre, al menos no es como la de Demonio, que vamos diciendo ¡Hey! Aquí estoy yo y soy Ghostface. Es un poquito más de camuflaje. Me llama la atención, pero no sé si hasta el punto de comprármela. Esta depende de vosotros. La siguiente skin, que se va a venir segurísimo por el canal, es la del Tramper. Esta especie de Trampero rarísimo, no sé, prehistórico, Mad Max, todo lleno de indumentaria extraña. Me encanta, me flipa. Esta se va a venir fijo por el canal, porque bueno, me parece una skin bastante interesante. Luego tenemos el tema de la plaga, Adiris. Bueno, no sé qué deciros, es un poco rara, verdad, un poco extraña. No me disgusta, pero tampoco la juego mucho y ya tengo alguna que otra skin con ella. La dejaré en una especie de stand-by, depende de cómo vayan las cosas. Veremos cómo va. No me disgusta, es una skin que me parece bastante llamativa, pero como os digo, hay un buen montonazo de ellas, así que esta la dejaremos en stand-by. Ni qué decir tiene que, la verdad, si no tuviera un canal de YouTube, no me compraría prácticamente ninguna de ellas, porque me parecen excesivamente caras. La del Trampero, como os he comentado, pues realmente, bueno, no me llama nada la atención, sinceramente. Me parece bastante insulsa, no me parece una skin para nada llamativa o súper especial, pero bueno, al ser exclusiva de Nintendo Switch, a ver si la puedo conseguir. Y si no pone en condiciones como muy restrictivas o lo que sea, intentaría que se viniera por el canal. Y aquí tenemos una enfermera. Con la enfermera tengo un problema. No la juego, pero la skin me encanta. Y tengo otro problema también con la enfermera, que me pasó lo mismo con la última, o de las últimas, mejor dicho, skins que sacaron para ella. Esa especie de skin para San Valentín, que hacía pareja con el Invisible. Tengo la del Invisible, pero no me compré la de la enfermera porque no la juego, entonces no sé qué hacer, gente, la verdad. Creo que le voy a dar una oportunidad más adelante a la enfermera, cuando esté un poquito más desahogado del trabajo y las obligaciones para intentar hacer alguna que otra partidilla con ella y aunque, no sé, se me escapen dos, traerlas al canal a modo de partidas con ella intentando mejorar o lo que sea, aunque solo fuera por el hecho de que podáis ver estas skins, porque me llaman bastante la atención y, bueno, aunque no sean partidas perfectas o lo que sea, dejádmelo en la cajita de comentarios. ¿Os gustaría que en un futuro más adelante se viniera la enfermera aún no haciendo partidas en plan arrasando o con plenos o lo que sea? Si la respuesta es afirmativa y tal, no tengo ningún problema en, mira, oye, intentamos hacer lo que podamos con ella, si se escapan dos, se escapan dos. Lo importante es que nos lo pasemos bien, veamos las skins nuevas y ya está. Si veo que os gusta la idea y recibe apoyo y todo esto, pues, oye, más adelante, al menos una de esas dos skins de la enfermera, pues, se intentarían venir por el canal. Luego está el tema de la bruja, que se va a venir. O sea, es que está clarísimo. No sé de dónde han sacado este diseño. Me encanta todo. Es una especie de bruja cavernícola azteca maya extraña rara. Me encanta todo. Realmente, día uno, se va a venir. Partidillas, lo que queráis. Me encanta esta skin. Se tiene que venir al canal, tiene que estar. La bruja es de mis killers preferidos y es que no me canso de ver diseños tan brutales de ella. La verdad es que sí o sí se vendrá. Empezando con temas Survivors y todo esto, tenemos a un Jeff, por ejemplo, pues, que no está del todo mal. Los pantalones con esa hebilla de cinturón molona. Bueno, la chaqueta tipo Leon S. Kennedy con una camiseta de calaveras. Ya me han ganado, gente. ¿Qué queréis que os diga? El cinturón de calaveritas. El conjunto en sí me gusta bastante. Lo único que no me convence, tal vez, un poco del todo es la cabeza. La veo muy parecida a otras que ya tiene, como, por ejemplo, la de Revolver Jeff y todo esto. Pero, bueno, a lo mejor para hacer el conjunto, pues, se viene completo para el canal. Al menos la indumentaria, seguramente, pues, sí que caiga. Y, bueno, continuando para bingo con el tema skins, tenemos aquí a una Jane Romero. En plan, me voy a la playa, ¿no? Está mal. Unas gafitas de sol bastante interesantes. Un conjunto que bien podría ser un mantel del Ikea. Pero, bueno, no le queda mal a ella porque es Jane Romero. No está mal, sinceramente, no está mal. Es muy posible que se venga al canal. Jane Romero tiene algo que me llama la atención, no me digáis el qué. Pero es posible que se venga por el canal esta skin. No lo confirmo, pero la verdad es que me ha gustado bastante. Tema Kate Denson. Se vendrá, ya está. O sea, literal, así, tal cual. Es de las skins que más me han gustado de las últimas que han sacado en lo que llevamos de año. Yo creo que en mi top 5 de mejores skins para Survivor. Pero me gusta todo, realmente, desde la cazadora rockera de la hostia, la camiseta, la pedazo de hebilla. Muy parecida a la de Jeff, pero es que me gusta todo de esta skin. Así que esta sí que la confirmo. Se va a venir por el canal en el momento en el que salga, como tantas otras. Me ha encantado y, sin más, vamos a la siguiente. Que viene a ser una especie como de Nea, siendo Nea. Así que, no sé, bueno, skater no le han puesto ahí. Y no está mal, pero es que no quiero hacer cuentas ya de las que he confirmado. Así que la vamos a dejar en stand-by, aunque me gusta muchísimo. Al menos lo que viene a ser la parte de arriba sí que se vendrá por el skate. Porque me encanta esa referencia que han hecho aquí. Como que Nea, en su otra vida, en su vida normal, antes de caer en las garras crueles y frías de lente, pues se dedicaba al skate y todo eso. Me mola bastante, así que, en principio, intentaré que se venga. Pero, bueno, al menos la parte de lo que viene a ser arriba sí que la podría confirmar. Y luego, cómo no, llegando ya al final, pues una skin para Clodetis. No podía faltar en la lista otra skin más para Clodetis. Claro que sí. También en una especie como de día de playa, ¿no? Un pareo extraño, peinado con rastas. Me gusta y se vendrá. Es así, así que realmente esta sí que la confirmo porque me gusta mucho Clodetis. Me encanta esta skin y la verdad es que no sé si van a ser temáticas playeras, que tiene toda la pinta, ¿verdad? Ahora estamos también en veranito, tendría su lógica o lo que fuere, pero no sé. Tiene algo que me gusta, así que sí que se vendrá para el canal. Y luego, pues tenemos a una Mech que, bueno, lo intenta, pero para mí no llega a estar tal vez a la altura de otras skins. Sí, tiene pantalones cortos, una especie de protección en la rodilla, las bambas no están mal, complementos varios, unos guantes. Le falta algo, no me acaba de llamar la atención y tengo un montón de skins para Mech. Así que esta de momento la dejaríamos en un stand-by que realmente es muy posible que no se venga para el canal. Y como Colofón final tenemos una especie de skin muy rara que no sé realmente yo quién es. A veces me transforman a los personajes, no sé si es Ace, no sé si es David, no sé si es Jeff. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, es una skin cuanto menos llamativa. Parece como una especie de aviador, tal vez. No sé, realmente un poco extraño. Me gusta el motivo del parche de la cabeza, se va a venir segurísimo porque me llama la atención y demás. Lo demás, pues no lo sé. La verdad, este conjunto, si se puede comprar con irisados, iremos ahorrando poco a poco para que sea esta la skin que se compre con irisados en el caso de que venga. Y si no, pues tampoco sé muy bien qué hacer o qué no hacer. La verdad es que es una locura la cantidad de skins que como podéis estar viendo van sacando, se van filtrando y demás. Espero que se dilate un poquito más en el tiempo porque recordad que está por venir el pase de temporada que también va a costar un dinero, lo que sea. Veremos a ver qué ofrece, qué no ofrece, si hay alguna de estas skins que es posible que también las añadan. En cuyo caso, pues, se haría un poquito más llevadera la inversión. Pero bueno, creo que hemos dado un repaso bastante interesante a la actualidad en cuanto a skins y cositas llamativas de Dead by Daylight por aquí. Así que os voy a dejar por aquí una fotografía de unas skins completamente fake de lo que vendría a ser la saga Resident Evil implementada en algunos personajes de Dead by Daylight a modo de curiosidad. Y voy a ir dejando el vídeo por aquí, no sin antes preguntaros a vosotros cuál es vuestro, por ejemplo, top 3 de mejores skins de todas las que han sacado. Cuáles os vais a comprar, si podéis, o cuáles os gustaría comprar. ¿Os parece que se están pasando con el tema de skins o no? ¿Hay alguna que os parezca basura? ¿Alguna que os encante? Dejádmelo en la cajita de comentarios. Y también el tema de las figurinas, pues si hay alguna que os gusta o que realmente queréis ver algo de contenido más adelante cuando saquen algún prototipo o alguna cosita de estas por el canal, también dejádmelo libremente en la cajita de comentarios. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros. Así que nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a hacer más. Así que lo dicho, Camilo, antes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vlogs, vídeos, partidillas, juegos, o lo que sea que se me ocurra que suba. Por aquí, un saludo para todos. ¡Sayonara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!